En esta nueva migración que tenemos en Defensa Civil, junto a este nuevo proyecto aprobado por la Municipalidad de San Rafael, por nuestro Intendente y obviamente por el Consejo Deliberante, donde estamos emigrando a Protección Civil a través, en estos momentos, de cursos que estamos recibiendo en Protección Civil de la Nación con lo que tiene que ver con el proyecto de Comunidades Vulnerables Aguas Abajo. Estamos en cuatro días de trabajo, de 9 de la mañana a 12, con todo lo que es una parte de conocimientos que ya teníamos, pero profundizándonos sobre todo en las leyes nacionales, a la cual tenemos que empezar a acatar en todo lo que es principalmente prevención, capacitación para nuestra comunidad sanrafalina, sabiendo que nosotros en este sector de la República Argentina, precisamente en San Rafael, contamos con importantes embalses y diques, con aguas abajo, con población vulnerable y obviamente que lo que profundizamos es en el antes. Estar preparado en capacitar a los ciudadanos de San Rafael, por supuesto, a través de estas capacitaciones que estamos recibiendo, que son 18 meses, a lo largo de Protección Civil de la Nación, buscamos llegar a un buen fin para lo que siempre se busca, no tener víctimas y obviamente que no se concentre en lo último, que no nos gusta hablar de eso, en una catástrofe. Siempre estar preparados, ver todas las circunstancias, todas las armas que se puedan tener para tratar de llegar a un buen puerto. Estamos en conjunto con toda la República Argentina, con ORCEP, con todas las... ORCEP es la parte que fiscaliza lo que es el mantenimiento de los diques, de las represas y obviamente en este tema que estamos hablando, de la parte vulnerable de aguas abajo de la comunidad. Y obviamente interiorizándonos sobre todas las leyes nacionales que asisten, que nos apoyan y trabajando en algo que para nosotros no era nuevo, pero profundizar sobre todo lo que tiene que ver con los nuevos aprendizajes, las nuevas formas de trabajo de lo que es el COEN, en nuestro caso, que es el Centro de Operación de Emergencia Municipal, ante el caso de un riesgo de parte vulnerable, peligrosidad y sobre todo tratar de no llegar a lo que decíamos anteriormente, a un desastre.